A veces es más interesante lo que comentamos aquí, de récord, que lo que podemos comentar en público, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos en la tertulia de Canal 10 Televisión. Acabamos de volver, estrenamos tercer y último bloque. Está con nosotros Juan Carlos Martínez, del Partido Popular en El Rosario. Está con nosotros Isabel Bello, de Ciudadanos en Canarias. Y está con nosotros también Corillanes, que es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Veníamos del tema Pegasus, Zenei, Marruecos y Rusia. Hicimos ahí un batiburrillo, pero es que al final el potaje... ¿Y cómo afectaba esto al archipiélago? Pues de muchas maneras, como hemos venido diciendo. Bueno, quiero abrir un momento, un paréntesis en este programa para hablar sobre la crónica negra, la crónica de sucesos de estos últimos días, de esta última semana en la isla de Tenerife. Hemos tenido tres fallecimientos sorprendentes en estos últimos días, ¿no? Como decimos, aparecen en Barrancondo los cuerpos del padre y de la hija desaparecidos, con vehículo en el mar y todo. En fin, cosas extrañas. Tenemos que lamentar la muerte de una mujer en el municipio de Arona, localidad de Los Cristianos, ha sido asesinada, apuñalada. Y tenemos otro herido en el Barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos un problema de seguridad en esta isla? Estos casos, y no quiero deshumanizar, son llamativos porque no es lo habitual y por eso los medios nos fijamos tanto en ello. No sé qué reflexión podemos hacer de todo esto, Juan Carlos. Son dramas, yo espero que sea prácticamente una casualidad que se hayan dado estos tres casos un poco de manera simultánea. El de Barranco de Santos, no quiero quitarle, digamos, rédito periodístico, pero sí entiendo a través de las redes del propio ayuntamiento, creo que comunicaban que había sido una caída accidental, o sea, no era una cuestión... Lo que pasa es que es como la segunda en poco tiempo, ¿no? Sí, claro, y se une a los otros dos dramas que tenemos. Yo espero que eso no sea una cuestión que refleje una inseguridad en las islas y en Tenerife en particular, por lo que han sido cuestiones casuales que han ocurrido, que desgraciadamente ocurren, pero no quiero llevarlos más allá de eso. ¿Es importante que los medios lo transmitan? Yo creo que sí, sin el amarillismo y sin la morbosidad... Déjame abrir otro paréntesis y me voy a meter en un charco, en un jardín, pero creo que lo debo de hacer por una cuestión que me marca mi ética profesional. Los ciudadanos, los consumidores de medios, no aprendemos nada, no se nos aporta nada, no solucionan nada, no es de interés conocer testimonios de personas cercanas a otras personas que han sufrido accidentes, que han fallecido, etc. Vamos a hacérnoslo mirar, que parece que estamos ahí con lo del colegio y tal y cual, pero nos olvidamos mucho de la práctica periodística de los medios privados y públicos en este archipiélago. Y sobre todo en el caso de la pública, esos recursos deberían ir a otra cuestión, porque los medios no solo informan, sino que también forman y entretienen. Pero hay que tener cuidadito y a lo mejor un ente público no debe de regirse por criterios de share, de cuota de pantalla, de audiencia. Un medio público es otra cosa. Y a ver si nos ponemos con lo de la publicidad, que es una competencia absolutamente desleal con los medios privados de este archipiélago. Paréntesis, encerrado. Isabel, tenemos un problema de seguridad. ¿Es normal que los medios nos fijemos en estos asuntos por escandalosos e inhabituales? Claro, afortunadamente poco frecuentes. Yo creo que no hay un problema, que esto no refleja que hay un problema de seguridad. Sinceramente, creo que desgraciadamente ha habido una coincidencia en el tiempo, como muchas veces ocurre. Como bien ha dicho Juan Carlos, lo del Barranco de Santos ha sido un mero accidente. Lo de la señora de Arona, pues lamentablemente sí ha sido un crimen y es una nueva víctima de violencia de género que debemos lamentar. Y lo del padre y la hija, pues es un tema que está ahora por esclarecer, pero en todo caso son dos dramas para los cuales yo solo quiero mostrar mi apoyo a la familia de estas personas y que las cosas se esclarezcan lo antes posible. Exacto. Y nada más, creo que es importante, como bien dices, que ningún medio, ni público ni privado caigan en el amarillismo, porque estamos hablando de familias tinerfeñas. Ustedes recuerdan aquello de los casos de violencia absoluta de género o familiar, como quieran expresar el término, ¿vale? Pero ustedes recuerdan aquello de que los medios, las teles, íbamos con la alcachofa a preguntarle a los vecinos, ¿y cómo era él? ¿Y cómo...? Claro, no hay que caer en amarillismo y hay que ser empático, porque todos hemos perdido, o casi todos hemos perdido algún familiar y sabemos lo mal que se pasa. Evidentemente en estas circunstancias... Los periodistas también, ¿eh? Claro, entonces... Se supone que son seres humanos también, ¿eh? Hay que ponerse el lugar de esas familias y huir del amarillismo. O sea, informar es necesario, por supuesto, pero informar con rigor y sobre todo con empatía hacia las familias. Yo opino... Yo te compro el argumento, Isabel. Cori, ¿cómo vemos esto? ¿Tenemos un problema de seguridad? ¿El tratamiento de los medios con esto? ¿Tú qué opinas? ¿He dado un viaje innecesario o tú crees que sí? No, bueno, vamos a ver. Yo creo, igual que mis compañeros de esta tertulia, que no se refleja que sea un problema de seguridad, porque creo que además son temas diferentes y temas aislados, que realmente, desgraciadamente, pues son temas que venden, o ese morbo que crea, y muchas veces se está buscando, ¿no? Dar esa noticia y en ese sentido. Y yo le voy a dar la vuelta a estos temas. Sobre todo, primero, porque tampoco me veo yo como, pues un poco, ¿no? Para estar debatiendo de esos casos particulares, porque bien es un tema que es como un drama. Pero sí, vamos a decir, sin ser la parte de accidente del Barranco de Santos, que al final, pues oye, pues son accidentes. Y que afortunadamente, pues... Claro, ¿no? Exacto, que fue un herido, ¿no? Sí, sí, que afortunadamente es una persona que supongo se recuperará antes o después. Claro, es que yo esto lo decía porque... Las semanas pasadas... Las semanas pasadas habíamos hablado también de el Barranco de Santos, y entonces le digo yo, bueno, igual aquí hay algún interés... o alguna, no sé, algún interés en que se cierre el Barranco de Santos por alguna razón, ¿no? Creo que era un adolescente, ¿no? Las semanas pasadas y demás. Entonces, sin ser a lo mejor ese tipo de cuestiones... Queremos decir, no hay casualidades, sino causalidades, ¿no? En la política y en los medios habitualmente. Yo creo que al final también son temas aislados, pero tienen que ver quizás con la valoración. Y estos son temas específicos de tertulia cada uno, ¿no? Porque, por un lado, estamos hablando de la efectividad de las políticas de género, ¿vale? Pues, hombre, tener una víctima más de esa violencia machista, la verdad que te hace... Me queda mucha indignación y esa repulsa de esta tarde... Bueno, no sé cuándo se verá la tertulia, pero en esta semana, ¿no? Hoy jueves se ve siempre el apoyo que tiene el Foro contra la Violencia de Género con esa manifestación y esa concentración de visibilización y concienciación hacia las personas. Pero, por otro lado, y sin tener muchos datos del tema de lo que se ha encontrado del padre y de la hija, tendríamos que valorar el tema de la salud mental, de todo el tema de los suicidios, de todo este tipo de políticas que muchas veces dejamos de lado y que son mucho más importantes, es hacia donde tenemos que mirar en el futuro. Hace unos días se ha inaugurado, por el gobierno de España, precisamente, ese teléfono del 024... Sí, del 024. Exacto. ...con el tema de suicidios y demás. La prevención, exacto. Que lo estoy sacando y que no tiene que ver directamente con el caso, pero estamos hablando de temas de salud mental, temas de políticas de igualdad, en este caso de violencia machista, y en el otro caso, pues hasta de prevención de riesgos, por así decirlo. ¿Qué es una casualidad? No lo sé. ¿Qué es una causalidad? Quiero creerlo. Lo que sí que como conclusión, los medios no deberían de sacar ese tipo de cuestiones tan morbosas, aunque es verdad que es lo que venda o que la gente tenga ese interés, porque sí lo tiene, si no, no estaríamos debatiendo este tipo de cosas. Bueno, a veces los medios nos creemos en posesión de la verdad y del sentir de nuestra audiencia. Y nada más leo de la realidad, ya les digo yo. Por eso te digo que es muy peligroso esto, ¿no? Hacerse, abanderarse con muchas cosas porque no... En fin, bueno, les voy a cambiar de tema. Playa, de esto es súper breve, ¿vale? A ver, a mí que me expliquen. Puerto de la Cruz ya pierden banderas azules. Las dos referencias turísticas de esta isla... Me voy a reír por no echarme a llorar y por no cabrearme en antena. ¿Cómo es que perdemos las banderas azules? ¿Y por qué perdemos las banderas azules? Porque hay agüita sucia en nuestro litoral, porque las instalaciones no están como debieran, porque, en fin, Puerto de la Cruz fue el inicio del turismo en esta isla y ya deje referente, pues sin banderas azules en sus playas. Vamos, Juan Carlos, dale. Bueno, tú decías que es para llorar. Y se abren las escaleras de los patos, por cierto. Es para llorar, es para llorar prácticamente. Justamente se pierdan banderas azules en dos municipios donde el turismo lo es todo, y obviamente las playas forman parte de un patrimonio importantísimo para traerse de turismo, pues prácticamente para empezar a llorar, ¿de acuerdo? Aquí prácticamente dos temas, ¿no? Por un lado, en principio, la incapacidad que pueden tener algunos gobiernos locales para poder mantener ciertos criterios de calidad, salubridad, higiene y seguridad en las playas para poder ser candidatos a tener una bandera azul, ¿de acuerdo? Y, en segundo lugar, la cantidad de cosas que nos quedan por hacer en esta isla para poder afrontar realmente que nuestras playas estén en condiciones de tener banderas azules. Me parece que, inclusive, cuando te pones a analizar desde ese punto de vista, puede ser que hasta muchas playas tienen banderas azules. Cuando vuelves a ver la realidad... Y a lo mejor no deberían, ¿no? Claro, cuando te pones a ver la realidad. El otro día estábamos viendo que... De los 209 vertidos que hay en la isla de Tenerife, 130 y pico, más del 60% de los vertidos, son vertidos ilegales. Eso sin contar que después, los vertidos que además son legales, que tienen autorización del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, pues prácticamente tampoco tienen ningún tipo de depuración. Simplemente hacen una depuración, en todo caso primaria, sea quitar cartones y palos y no sé qué, y el resto directamente para el emisario. Pero aquí falla todo. ¿De acuerdo? A mí me da mucha pena, por ejemplo... Yo estoy cogiendo microalgas en la costa de Asentejo. Claro, a mí me da mucha pena... Todos los días. Hay que decirle a la gente de que prácticamente la gente, los que tienen banderas azules, es porque han solicitado banderas azules. O sea, no es una cuestión que te lo dan de oficio. Prácticamente tienes que ser candidato y solicitarlo como tal. O sea, que los que no tenemos banderas azules en otros municipios, imagínate cómo está la situación, que no son capaces ni siquiera de solicitar... Porque no llegas a los estándares. No llegas ni a los estándares normales, ¿de acuerdo? Es un poco para que la gente se dé cuenta. A mí me da mucha pena, en el caso del puerto, justamente porque Santelmo, por ejemplo, cuando se consiguió la bandera, fue la primera vez que se consiguió la bandera azul en Santelmo. Y la otra, de Playa Jardín, fueron banderas que se consiguió con el gobierno anterior del Partido Popular, casualmente con López Afonso, y que prácticamente recibió este nuevo gobierno de Marcos Inés y está prácticamente diciendo en las redes sociales de que se han perdido unas banderas azules que ellos habían conseguido. No es cierto, es que ellos simplemente se han limitado a perder las banderas azules por una falta de gestión, ¿de acuerdo? Y eso a mí me ha preocupado enormemente, ¿no? Y con respecto a lo otro, bueno, lo de ADG, bueno, pues, imagínate, un municipio que pierde bandera... De ADG podríamos tirar de Lilito también, porque hay una situación ahí en el puertito que yo creo que hay vecinos, hablábamos la semana pasada con los vecinos de las bajas en Guimar, pero es que en ADG estos vecinos parece que van a ser también desalvados. Yo quiero puntualizar una cosa solamente... Con un gustiprecio, bueno, de aquellas maneras. Solamente para que la gente sea consciente de lo que hay, ¿de acuerdo? Cuando eres candidato a hacer banderas azules, tienes un organismo que te hace una serie de inspecciones, te hace inclusive una serie de analíticas. Cuando... La de las aguas de baño. Cuando no eres candidato, no estás dentro de esa orden, quien tiene la competencia, la obligación de hacer las analíticas, de hacer las inspecciones de los emisarios, es el propio ayuntamiento. Vamos a ver. Se vigilan a sí mismos los ayuntamientos para no tirar caquita al mar. Yo voy a ser claro. Y mientras los ciudadanos pagamos alcantarillado y depuración en la facturita. Claro, eso es como que la ITV de tu coche te la haces tú mismo. O sea, imagínate la cantidad de cacharros y de coches que no están en condiciones de conducir. Si eso ocurriera así, pues eso está ocurriendo aquí. Algo hay que cambiar. Pero nosotros no podemos avanzar en ese sentido con las normas como las tenemos actualmente. ¿Isabel? Sí, bueno, yo creo... Desconozco los motivos exactos de la pérdida de estas dos banderas azules. Creo que probablemente no haya un único responsable porque la bandera azul, como bien había explicado Juan Carlos, no es estrictamente por la calidad del agua, que también, pero también... Es por los accesos. Sí, por la accesibilidad de la playa, los servicios. Es un conjunto de requisitos para que te den y para conservar esa bandera azul. Por lo tanto, probablemente hay varios responsables y a mí me gustaría hacer simplemente un llamamiento a la responsabilidad de forma apolítica de estas cuestiones porque con las cosas de comer no se juega. Y las banderas azules son las cosas de comer. Exacto. Porque eso es determinante del prestigio de nuestro territorio como destino turístico, el tener unas playas con esa bandera azul, que es una, digamos, una acreditación internacional. ¿Qué daño podría hacernos un tabloide inglés? Si entiendes el sistema de las banderas azules. Ya nos pasó cuando lo de las microalgas y la que se vio y lo que costó. Luego, el tema de depuración de agua es un tema estructural, un problema estructural de esta isla que está encaminado a resolverse y al que tendrán que arrimar el hombro todas las fuerzas políticas ahora y en sucesivos gobiernos. Desde el gobierno, desde la oposición, desde donde le toca a cada uno. Y desde los ayuntamientos. Cori, ¿qué nos cuentas tú de todo esto? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la playa Los Patos, de abrir el acceso, es una muy buena noticia porque al final estamos un poco... Ay, perdona, Cori. Y una cosa que quería apuntar importante. Perdona, disculpa. En relación a lo que habías dicho, de no, porque claro, si los ayuntamientos se auto-vigilan, volvemos a poner sobre la mesa la exigencia de que el gobierno de Canarias ponga en marcha la captación de la competencia en costas para que sea el gobierno de Canarias el que vigile las costas canarias. Qué bien asilado, Isabel. Es que yo lo ponía por estas cuestiones... Eso es trascendental. Absolutamente trascendental. Cori, dale. Y creo que el tema, por ejemplo, de Los Patos es una muy buena noticia porque al final estamos de nuestra costa y yo creo que poner a disposición a la ciudadanía, a los turistas y demás también es importante. Y con respecto al tema de las banderas azules, vamos a ver, es que cuando tú pides una bandera azul, te la dan, lo mínimo es mantenerla. Porque además ya has pasado la evaluación y ya sabes cómo hacerlo. No me quiero ni pensar lo que se ha puesto aquí sobre la mesa en el sentido de... Y los que ni siquiera pasan esa evaluación, esos que hacen trampa para decir... Pueden venir. No, porque si no la piden es para que no te digan por qué no te la dan. Claro, no, pero... Exacto, ¿no? Y además estamos hablando del... Porque sabes que no te la van a dar directamente. Es un poquito que te lo van a justificar y te van a sacar. Sabes, y haces esas trampas de decir pues mientras no lo pido a mí nadie me evalúa, ¿no? Ya yo me lo quise y yo me lo como. Ya me vigilo yo mismo. Entonces, y además que nuestro primer motor económico que además es el turismo, oye, pues es un poquito el decir oye, ya que la tenemos y nos da este prestigio, por lo menos mantenerla. Tanto a un municipio como a otro. Ahora bien, yo quisiera dar un poquito más hacia el puerto de la Cruz porque es verdad que en estos días que la verdad que ha sido en temas de redes, ¿no? Es como un ataque ahí que dices, oye, y además la hemeroteca es la hemeroteca. El gobierno en junio, o sea, de julio de 2019 es cuando además se ve que inaugura esa bandera azul. Que además que consiguió, como bien ha dicho Juan Carlos, el gobierno anterior. Y ya, pues para seguir un poquito más el análisis del puerto, tú dices, Dios mío, entre el parque, las calles, pues muchas cuestiones que se están perdiendo en el puerto y no quiero ser tal, pero oye, pues a lo mejor hay que tener un poquito más de fijación, de planificación y de criterio a la hora de gobernar y a lo mejor, oye, que yo encantada de que haya muchas fiestas en los municipios, pero tenemos que ser equilibrados, ¿no? Y ese equilibrio creo que el puerto de la Cruz lo está perdiendo. Hay que atender a Mueca y hay que atender a la gestión del litoral en general, ¿no? Por eso hablaba antes de la capacidad de algunos gobiernos locales por mantener ese tipo de circunstancias y por eso es que se pierde mantener a su ley. Y solamente concretar una cosa, el gobierno de Canarias, ¿qué es lo que ha hecho en relación a los vertidos? Lo último, Valbuena ha anunciado que se ha contratado ya una empresa de 300.000 euros para volver a identificar cuáles son los emisarios, ¿de acuerdo? Y poderlos colocar en el Grafcan. Solamente. Ya está. De hecho, en el Grafcan entras y no entras, ¿de acuerdo? ¿Perdona 300.000 euros para conocer el mapa de vertidos del archipiélago? Pues si eso ya lo sabe cada ayuntamiento, pídele la información a cada ayuntamiento. A los periodistas parece que esa información no se enojada. Pero eso aparentemente puede ser una noticia, puede ser una foto, puede ser cualquier cosa. Parece que estás haciendo algo, pero no estás haciendo absolutamente nada. Yo es que alucino con muchas cosas. Bueno, ya pasó por ahí el señor Dobla haciéndome así y eso fue hace un rato que me quedaban 10 minutos, me van a matar. Así que vamos allá. Energía. Y cerramos con esto y con las frutas tropicales. Que tenemos al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, diciéndonos que no habrá futuro si Bruselas somete a la descarbonización al archipiélago, que es la intención que Bruselas ha declarado. Hasta donde yo tengo entendido y es lo que hemos venido trabajando durante un montón de tiempo. Entonces, lo que pasa es que, claro, aquí en esta isla nos ponemos gas y gas, no, esto sí, esto no, una guerra, tal, hacemos infraestructuras, nos gastamos el dinero, luego esas infraestructuras no se usan, o sea, que malgastamos el dinero. Y mientras, mientras pagamos lo que pagamos de electricidad, que por cierto, veíamos hoy hace un par de días una noticia de un vecino de Tacoronte que ha pagado el triple en el último mes de electricidad, bueno, eso lo sabemos todos. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque en esta isla generamos la electricidad a partir de combustibles fósiles. Héctor me está diciendo cinco minutos, así que venga, vamos al fuego como es Pidi González. Isabel, energía, descarbonización, nos vamos a quedar en... Uy, esa expresión no. Nos vamos a... ¿Nos van a dar un buen viaje con esto de la energía en el archipiélago? Sí, obvio, o sea, es una política europea y yo creo que sí es importante que en este caso apoyemos al gobierno de Canarias a la hora de exigirle a Bruselas y sobre todo exigir al gobierno de España que defienda ante Bruselas que Canarias es un territorio ultraperiférico, insular, fragmentado y que por lo tanto nosotros tenemos que hacer una transición ecológica y una transición energética, pero efectivamente una transición. La tecnología actualmente no nos permite hacer esa transición como un salto al vacío, por lo tanto hay dos opciones, o no tendremos futuro como dice el presidente de Canarias y aquí pagar la luz será un lujo al alcance de unos pocos o tendrán que hacer una excepción y estudiar el caso de Canarias de forma específica, pero es el gobierno de España el que tiene que defender esto ante Bruselas y desde luego el gobierno de Canarias exigírselo. Exacto, bueno, y nosotros exigirnos a nosotros mismos que ya está bien, que a ver si solucionamos esto, que venimos de no sé cuántos ceros energéticos, de multa a red eléctrica ya a Endesa, etcétera, etcétera. Sí, y si empezaron a ser congruentes pues decimos, no, ecologismo, ecologismo, pero tren no, tren malo, no, mejor coches, humo, humo, petróleo, vamos a ver, vamos a... No, no, la cuestión ya es, el planteamiento ya al final era ni tren, ni coche, ni humo, ni nada de nada. Todos en burro hay que exigir ya un poquito de rigor, aquí estamos hablando de cosas serias. ¿Gori? Te perdonen que yo estoy un poco ahí. Para ser breve, yo creo que esto es un disparate total, esto es una falta de rigor y además hacia dónde vamos, es que lo que no puede ser es que nos tengan del tingo al tango, ahora sí, ahora no, ahora sí, así no se gobierna y de verdad creo que volvemos otra vez al tema, o sea, tenemos que darle respuesta a la familia, no podemos hablar de pactos, pactos y vuelta la ecología para arriba y demás y estamos defendiendo un territorio cuando después lo estamos destrozando por el otro, ¿no? Yo creo que, oye... Descuidando el sector primario que es el que agarra el suelo para que no se erocione, yo no digo nada, pero todo esto está... Ya lo sabemos, ¿eh? Falta planificación, comunicación y además, o sea, creo que sentido común, voy a poner la palabra sentido común porque si Europa te dice una cosa, luego llevas vendiendo un tema y ahora resulta que no hay futuro. No, ya has estado pidiendo subvenciones y un de todos que... dinero público, que mucho. Esto da, porque ahora nos ha dado muy poquito, pero esto da para otro debate... No, es que al final todos debemos, incluso los de Ucrania, yo creo que deberíamos leerlo en clave energética, que es de lo que no se habla y es al final lo que lo mueve todo, ¿no? Juan Carlos. Decías antes, ni tren, ni puerto, ni gas, ¿de acuerdo? Para, como energía de transición para poder alcanzar la renovable... Es que transición es la palabra clave, no es un salto, es una transición. Claro, pero ahí nos damos cuenta un poco, me hubiera gustado tener hoy como contertulio a uno de estos... ¿Alguien del personal? Sí, porque... ¿Qué pasa? Que la gente esta que presume de progresista, de ecologista, de no sé qué, usan mucho el tema de que no, promover, fomentar, impulsar, no sé qué, todos esos verbos que no te comprometen para nada, pero que después a la hora de ejecutar, de trabajar, eso no, ahí no los llames porque eso no. Y eso es lo que le está pasando al presidente del gobierno de Canarias, ¿de acuerdo? Hasta hace nada presumía de que era inevitable la transición hacia la energía renovable. Son 20.000 millones de euros, señores. Eso no se hace un día. Bueno, eso tenemos Ministerio y Consejería de Transición Ecológica. Y además... A ver, ¿qué me están contando? Y presumiendo de que lo vamos a tener que lograr 10 años antes que la península, o sea, para el 2040. Señor, es que saque cuenta, estamos hablando de 1.200 millones de euros al año como mínimo para hacer la transición que nosotros apenas lo que tenemos cubierto ahora mismo no llega ni al 20% en producción. O sea, es absurdo. Pero ¿qué pasa? que una cosa es la foto, una cosa es un brindis al sol y después a la hora de ejecutar las cosas no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos. Entonces, claro, muy difícilmente lo vamos a lograr. ¿Tiene razón de que no va a haber futuro? Con un gobierno como el que tenemos ahora mismo con el gobierno de Canarias, obviamente no va a tener en el futuro una transición ecológica como se requiere. Bueno, en Tenerife podríamos pensar que, bueno, somos ecológicos, me compro un coche eléctrico que aguita los precios. Si consigues que te llegue el coche eléctrico porque, claro, hay escasez y China ahora con la política de COVID-0 lo que ha vuelto a hacer es acogotar a la economía mundial de nuevo. Bueno, pensar que en esta isla es ecológico tener un coche eléctrico es vivir en una mentira porque ¿de dónde sacas la electricidad? ¿Cuál es la fuente para que tú generes esa electricidad? Fue el oil del chungo. Sí, salvo que tengas una placa en la azotea de tu casa. Exacto, de tu casa que no todo el mundo tiene casa terrera y puede instalarse la placa ni el dinero para poderla. Y que no resuelve, ¿no? Exacto, tienes que tener diez placas. Señor Doble me dice que se acabó, así que vamos corriendo. Frutas tropicales, Juan Carlos. Venga, rapidísimo, revisión, a ver, frutas tropicales. el aguacate de oro. Se lo voy a dar a una de las iniciativas que se aprobó en el último pleno de la IGN por parte del Partido Popular que es estudiar la gratuidad del transporte público a las personas de más de 65 y a los estudiantes. Y lo hago porque trae a colación una moción que presenta mi compañero Manolo Gómez en el Ayuntamiento de La Laguna para que se incluya por parte del Ayuntamiento que el Ayuntamiento de La Laguna tiene competencias en transporte, también las líneas urbanas de manera que se complementen toda la ecuación del transporte para todas estas personas de manera gratuita. Y la cáscara de plátano a cualquiera de los dos pedros, en este caso a Pedro Martín. ¿De acuerdo? Estoy esperando la premura con la que sacaron... Martín Sánchez. Voy a dársela a Pedro Martín, voy a localizarlo. La premura con la que sacaron hace muy poco una nota de prensa diciendo que la oposición estaba en contra del circuito del motor y de los cuatro millones de la campana y de no sé cuántas cosas más y no sé qué, no sé cuánto. Y prácticamente después de habersele ofrecido la posibilidad de consensuar, de acordar y esa modificación de crédito, yo a la hora, por lo menos a la hora de hoy, no tengo ninguna noticia de que se hayan empezado a reunir las formaciones políticas justamente para tratar de consensuar esto. mucha rapidez en sacar una nota de prensa para criticar, hacerle oposición a la oposición y poca rapidez a la hora de buscar de verdad un consenso en las cuestiones importantes. Para él, la cáscara de plata. Muy bien, Juan Carlos Martínez, miembro del Partido Popular y concejal del PP en el Ayuntamiento del Rosario, mi querido, ese municipio querido, ahí en el área metropolitana, ¿verdad? que a veces es tierra de nadie, ¿no? Algún día hablaremos un poco del municipio de Rosario, espero. Qué extenso es el Rosario y cuántas realidades distintas tiene el Rosario. Sí, 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 muchísimas. ¿Eso es interesado, ¿no, Juan Carlos, a veces o no? Sí, pero también es importante, es un atractivo importantísimo que tiene el municipio. No, pero quiero decir, ¿tú crees que es interesado que haya una división así, que haya como dos municipios en uno? Sí, el Villa Arriba y Villa Abajo se fomenta además, te lo puedo asegurar. Sí, son 17.000 habitantes. Sí, pero bueno, divide y vencerás, piensan algunos, ¿no? Y lo hacen. A ver, es que yo trabajé muchos años en la emisora municipal del municipio de Rosario. Pues tú sabes cómo funciona. Y entonces, claro, ese es mi municipio, querido, porque esa es mi cuna, ¿vale? Y además, fui alumno de una cosa estupenda que se llamaban Casas de Oficios, que ahora ya eso no existe, ¿no? Ahora son escuelas-talleros o PFAE. O PFAE. Yo fui alumno de una casa de oficios, pionera en el archipiélago, presentador, editor, era mi especialidad y fíjense uno dónde está, ¿no? Así que ese es un buen nicho y un buen hueco que tienen los municipios que cuentan con el recurso de una emisora municipal. Y en el que también se podrían hacer las cosas de manera paritaria y democrática, ¿eh? Toma ya. Me largo también, ¿eh? Que las emisoras de los municipios la pagan todos los vecinos, ¿eh? No son los que gobiernan. Isabel. Frutas tropicales. Perdona que yo me meto ahí. Hoy no va a quedar isla. No, pues yo por continuar el debate y acolación de la cáscara de plátano que ha ofrecido Juan Carlos y dándome la por la aludida como miembro del gobierno insular, mi cáscara de plátano... Se las va a devolver. Sí, mi cáscara de plátano en este caso va a ser para posturas poco congruentes porque si bien esa moción para la gratuidad del transporte público de mayores y de jóvenes es una muy buena iniciativa, lo que no acompaña es luego la actitud del Partido Popular votando en contra de modificaciones de crédito que lo que buscaban era precisamente algo tan esencial como no subir la tarifa del precio de los billetes de Guagua. ¿Esa qué? ¿Cáscara de plátano al Partido Popular? Bueno, al Partido Popular y a Policía Uncanares y no a ellos como partidos sino a la postura esa incongruente de plantear una cosa pero luego no acompañarla a esa postura política. Sí, pero es una cáscara de plátano estrictamente personal. Bien, perfecto. Y con afecto y con respeto como siempre. Con cariño te voy a dar un viaje, ¿no? Bueno, estoy devolviendo el primero, ¿eh? Que las frutas tropicales no se debaten. Exacto, no se debaten, por eso no los estoy yo dejando. Yo sí puedo preguntarles. Sí, bueno, y el aguacate de oro. Venga, y el aguacate de oro. En este caso y haciendo mío la felicitación de Tomás, de mi compañero director insular de carreteras es en el día de Santo Tomás de Aquino o aguacate de oro a todos los trabajadores de carreteras que trabajan pues de día, de noche. Uy, de noche yo me estoy dando vueltas. Y si es verdad que hay asfaltito. Se están dejando la piel para que todos conduzcamos de forma más segura y más confortable y en particular que hoy además han recibido un reconocimiento del Cabildo aquellos destacamentos de carreteras que se desplazaron a La Palma a ayudar a los compañeros de La Palma durante la erupción volcánica. Así que mi aguacate de oro para los trabajadores de carreteras del Cabildo. Muy bien. Isabel, muchas gracias. Esperamos verte por aquí pronto. Gracias a ustedes y ya saben cuando quieran. Estás a tu casa. Cori Yane, frutas, cesta de frutitas. ¿A quién se las mandamos? Bueno, pues yo tenía la verdad que mi cáscara de plátano la tenía pensada para la política energética en Ángel Víctor Torres, pero aprovechando pues esta situación y además desde el punto de vista insular, pues yo le voy a, porque esto no es una cuestión de dar, pero sí que la manilla de plátano al gobierno insular, porque bueno, cada uno lo ha puesto desde un punto de vista por no consensuar políticas, propuestas que se llevaban al debate de la isla, pues un poco para esa falta de diálogo. Yo creo que al final es un tema de decir, oye, habían propuestas muy interesantes y se tenía que haber llegado a un consenso si se quiere llegar a una política insular. Y mi aguacate de oro, especialmente quería esta semana atarse a la Cruz Roja. Ha sido el día recientemente de Cruz Roja y creo que hace una labor importantísima, sobre todo en estas islas con el problema que tenemos de migración. Muy bien, Corillanes, muchas gracias, esperamos verte pronto por aquí. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a los tres, yo estoy encantado como cada jueves. Mi equipo no sé porque yo me paso los tiempos, ustedes saben, pero es que todo lo que nos cuentan es muy interesante, que lo dicho, que nos vemos muy pronto, tanto como dentro de una semana. Si la justicia, los burros faxes y mi editor me lo permiten. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias.